Pero además esto abrió nuevamente el abanico de la vida de las botineras, no sé si me gusta la palabra botinera, pero bueno, de las mujeres que acompañan a los futbolistas, que otra vez es una vida que está sobre el tapete, se debate sobre eso. Hay internas entre las mujeres de los futbolistas, esto nada tiene que ver con el tema de la violencia, pero queremos consultar a alguien que conoce este mundo como nadie, o como casi nadie, está Natalie Weber con nosotros. Natali, te quiero agradecer este contacto, Marina Calabró y todo el equipo de Confrontados te saluda. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá haciendo tarea con la niña. Bien, bueno, sí, lo que nos toca... De maestra me tiene. Sí, lo que nos toca en la cuarentena, pero bueno, habrás visto por un lado el tema de Villa, que bueno, obviamente fue una explosión en el mundo del fútbol, con coletazo en el mundo del espectáculo, y otra vez en el tapete, en la discusión, en el foco, ¿cómo es la vida de las mujeres que un día deciden dejar todo por amor y acompañar a un hombre, no? Y bueno, queríamos hablarlo con vos porque te tocó y te toca esta vida. Sí, bueno, en realidad siempre, o sea, como siempre digo, siempre se habla como de la parte material, pero bueno, nada, decidir dejar tu vida para irte a otro país no es todo como pintan, ¿no? A veces dicen, ay, bueno, viven de shopping, viven comprándose cosas, pero bueno, la vida es mucho más que eso. Sería como muy básico, muy frívolo hablar solamente de eso. Es estar afuera, bueno, es estar sin tus familiares, sin tus amigos, sin tu círculo íntimo, crear a tus hijos solos, bueno, no me quejo, obviamente, porque elegí yo, nadie me obligó, y estoy muy orgullosa de la familia que formé, pero bueno, obviamente, tiene sus cosas buenas y malas como creo que tiene cualquier rubro. Sí, pero viste que en estos días se volvió a hablar de la idea de sometimiento, de cómo son estos hombres, si hay un estereotipo del futbolista en relación a sus mujeres, si realmente tienen conflicto, en que la mujer labure, salga de la casa, viste que está esta idea del estereotipo machista del hombre vinculado al deporte, que seguramente es prejuicio en un montón de casos y en otros seguramente y lamentablemente se ajuste a la realidad. Mirá, yo creo, como siempre digo, que espacio cedido es espacio perdido, o sea, no creo que sea algo del futbolista en sí. Esto es como cuando fue el caso de Fernando, que ahora son todos los rugbyers unos asesinos, ahora no es porque sale un caso, son todos los futbolistas agresivos. La realidad es que, bueno, sí, un poco de sometimiento se tiene, pero no por, a ver, ¿cómo te voy a explicar? No porque yo quiera ser una sometida, obviamente estás en otro país y al no estar generando, no estar trabajando, no tener una independencia, vivís y estás constantemente, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Como pendiente del trabajo de la otra persona, porque uno deja todo para formar una familia, ¿no? Obviamente que si no, no hubiera podido nunca formar mi familia. Entonces, no es un sometimiento en el sentido de que no te dejan trabajar y que no te dejan moverte. Obviamente que esto es algo pactado y hablado antes de irse afuera. Creo que, o sea, uno habla porque se esposa a un jugador, pero me imagino que también debe haber empresarios que se van con sus mujeres a otros países y terminan pasando lo mismo. Esto pasa generalmente en todas las personas que van a laburar al exterior. Vos sabés que ayer contaba, compañera acá de canal, Carolina Molinari, que también es esposa de un jugador de fútbol, más o menos parecido a lo que también había contado Janina Latorre, ¿no? El hecho de hacer todo y dejarle todo el camino allanado para que él no tenga que estresarse, no le lleguen las malas noticias. ¿Vos también te tocaba o te toca atajar todos los problemas para que a tu marido no le llegue todo eso? Mirá, ¿sabés qué pasa? Cuando uno cuenta tal vez algunas cosas que vive mientras vive afuera, es como que parece que uno se estuviera como victimizando en cámara. Sí, está bien lo que dice. Y no me gusta, porque la realidad es que si volviera el tiempo atrás, yo volvería a elegirlo a Mauro, yo volvería a elegir la vida que elegí, ¿entendés? Entonces es como que queda... Sí, a ver, como todo, los chicos han tenido fiebre, mi hijo ha estado internado con gripe A y él concentrado, y bueno, uno trata de no generar una preocupación porque está concentrado, porque tiene un partido importante. Creo que es como... Pero es porque sea el futbolista en sí. Es porque, bueno, está trabajando y uno no lo quiere molestar. Pero existe esa preocupación por la mujer del futbolista. Por eso no me gusta hablar así porque si no... De que no le llegue nada al marido. A ver, hay una realidad, somos realistas. Nosotros nos vamos a vivir afuera y nosotros dejamos todo y nos vamos afuera porque vivimos del fútbol. Claro. Entonces uno como que trata también de cuidar, ¿entendés? El trabajo del marido para darle tranquilidad para que él pueda seguir haciendo... Obvio, obvio. O sea, está todo, claro, está toda la familia dependiendo de eso. Obvio. O sea, ¿sabes, Natalie? Pero creo que, o sea, por eso no me gusta hablar porque queda como, ay, esta se victimiza y no es así. Está claro. Bueno, no, esa vez pensaba, te escuchaba hablar y, bueno, salvando las distancias de generación, mi mamá, Coca, estuvo toda la vida un poco apuntalando la carrera de su marido, que no fue un futbolista, fue un artista, un actor, pero un poco responde a este mismo modelo de familia que estás planteando. Ella sentía que era el proyecto familiar y que su rol de apuntalamiento era parte de esa empresa, de esa sociedad familiar que somos los Calabro, que son los Sarah Taylor Weber. Me parece que, no sé si tiene que ver con la profesión, quizás se ve más porque están en el exterior. Entonces ahí aparecen observados, tienen mucha cobertura mediática. No pasa... Claro, yo no veo de que pase por un sometimiento de que el hombre es un machista y que no puede salir a trabajar. Nosotros volvemos al país y yo volví a trabajar. Obviamente a veces en el bailando jodía un poco con el tema de, bueno, que somos celosas, que nos revisamos los celulares y eso, pero siempre desde el lado del chiste, no desde el lado tóxico, yo volví a trabajar, mi marido me acompaña en mi trabajo, como yo lo acompaño a él. O sea, no es un sometimiento desde el lado de que es un machista y que no puedes hacer nada. Es un lado, o sea, es del sometimiento de que estás en otro país y obviamente se cuida el trabajo de él porque vivimos de eso. Natalie, bueno, un hecho de violencia a través de amenazas que tuvieron ustedes como familia fue cuando Mauro Zárate pasó al Club Atlético Boca Juniors. Digamos, ¿cómo lo vivieron a ese momento? Porque es una especie, es violencia a través de esas amenazas que recibieron. Y bueno, a ver, fue feo, él obviamente es un futbolista profesional, conoce el rubro, viene de familia de futbolistas, él estaba mucho más tranquilo que yo. A mí era la primera vez que me pasaba algo así, nunca me habían amenazado con una bomba en el colegio de mis hijos, estaba muy asustada. Sigo sin entenderlo, pero bueno, trato de aceptarlo, ya está, o sea, fue lo que pasó. Creo que muchas personas se habrán recapacitado, muchas personas me decían que me vuelva el cáncer y todo eso. Ay, qué horror. Oh, qué feo, eh. Me mandaban fotos de Mauro con armas alrededor. Terrible. Yo estuve con seguridad 24 horas en la puerta de mi casa, dos meses, la pasé muy mal, pero bueno, nada. Él por suerte estaba más tranquilo, entonces en un punto me daba como más tranquilidad a mí. Pero sí, bueno, me pasa que el fútbol, a ver, genera pasiones y fanatismo, y a veces el fanatismo hace eso. Natali, te voy a pedir que hagamos un puntito acá, porque quiero profundizar en este tema de los padecimientos. Sería como el otro lado, siempre vemos el lado más glamoroso, el de las carteras, los autos, los viajes, los aviones privados, los niños todos vestidos de Armani, pero hay otro costado en la vida. El lado más criticado. Sí, es verdad, es verdad también. Hay otro costado que quiero que profundicemos. Y lo que quedó como punto, digamos, punto seguido en nuestra charla, Natali, es esta idea de que muchas veces se asocia a la vida de la mujer del jugador de fútbol con una cosa frívola, liviana, de derroche, y tiene otro costado que es el que vos describías, el de sostener, el de bancar, el de estar lejos de tu familia. Te pregunto, ¿la familia del futbolista te ve como una enemiga? No digo tu caso, tus suegros, que quizás son divinos, pero en general, ¿hay algo de esto? Mirá, la verdad que no, a ver, ¿qué te puedo decir? No sé, no es mi caso, pero bueno, sí, tal vez al principio se te... Lo que pasa es que hay mucho prejuicio, como hay prejuicio para el futbolista, también hay prejuicio desde la familia del futbolista para la chica del medio. Claro, claro. ¿Entendés? La modelo, la actriz, ¿entendés? Es como que hay mucho prejuicio con eso. Como también le puede pasar a la familia de la chica, ¿entendés? Que tenga prejuicio con el jugador de fútbol. Tal cual. A mí no me lo hicieron sentir, pero sí, sé que hay. Sí, sí, y también esta cosa, no digo tu caso, hablamos de generalidades, pero de hecho me acordaba lo que dijo Janina, a veces la familia del futbolista piensa que venís a comerle la billetera, ¿viste? O que venís a quitarles a ellos lo que les es propio, cuando en realidad el futbolista arma su vida, tiene su mujer, tiene sus hijos, y no, no tiene una deuda con sus padres. Entonces, digamos, si los quiere ayudar, por supuesto, eso habla de lo que han construido los padres y de la calidad humana, pero la verdad tiene derecho a ser su familia, esto iba. Sí, sí, un poco de eso, sí, sí. Eso te pasó, eso te pasó, decime la verdad. ¡Qué silencio! No, no, no me pasó, pero obviamente de nada, uno tiene también relación con otras esposas, y sí, hay algunas que me han contado situaciones así similares. Le pasó a un amigo, ¿viste? La mamá de Messi era así. La mamá de Messi era así. ¿Te acuerdas que la corrió a Karen Alemos con una sartén, para decirle, bueno, que éste se viene a tomar? Sí, en un súper en Rosario, me acuerdo. En un supermercado en Rosario. Era nada, todas vienen a comerme la billetera a Messi. Me encantan estas cosas que se acuerda Tartu. ¿Cómo no me voy a acordar? Por favor, Natalia. Formas del machismo también esas, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, la verdad que colocar siempre a la mujer en un lugar de, digamos, a ver, chorra de billetera ajena, por decirlo bien burdamente, es un poco machista. Natalia, yo te escuché atentamente y recordaste hace un ratito el momento en el que ustedes como familia recibieron tantas... ¿Qué pasa? Sí. Perdón, quería interrumpar. No, por favor. No solo es el machismo o el rubro o las personas que rodean al futbolista. Sí. Si yo hoy me pongo, subo una foto a las redes sociales, las primeras que critican son las mismas mujeres. Por supuesto. Las primeras que te dicen come billetera, interesada, billetera, mata galán y todas esas dudas. Son bravísimas. Son las mismas mujeres. Las que después pedimos solidaridad en un caso como ahora con Daniela. No tengo ninguna duda y lamentablemente son todas mujeres también infectadas de machismo, por usar un verbo, digo, en curso. La pregunta es, relataste hace un ratito cómo ustedes padecieron como familia las amenazas, el momento en el que Mauro se cambia de equipo y demás. Y yo hago un paralelismo con lo que le está ocurriendo a Daniela en este sentido. Sí. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que vos te imaginás de algún modo sin conocerla y sin meterte, Natalie, en una historia que no te pertenece. Pero lo que le cuesta a una mujer articular una denuncia sabiendo que detrás hay estas estructuras de poder. En la corporación del fútbol, la AFA, los directores técnicos, algunos jugadores, seguramente otros no, porque seguramente otros están con Daniela. Pero digo, es una estructura demasiado sólida, demasiado armada como para, como mujer, armarte vos misma y salir a denunciar. ¿Tienes esa sensación? Mira, el salir a denunciar, más allá de todo lo que vos acabas de nombrar, el salir a denunciar también se te viene el plantearte, una vez que le dedicaste tantos años a una persona, es decir, y ahora mi vida qué, es arrancar de cero, de nuevo, tener mil dudas. Creo que el caso de ella, ella es mamá, cómo sigo con mis hijos, son un montón de replanteos. Yo creo que en el momento de hacer una denuncia de violencia de género, y más cuando uno vive del trabajo de su pareja, es el doble de difícil y hay que tener el doble de varios para hacerlo. Obvio, porque hay una dependencia económica. Ahora, Natalie, no te quiero comprometer, pero me imagino que, bueno, esto no pasa indiferente en tu casa. Mauro es compañero de Villa, sé que Villa mandó por mensaje de WhatsApp al chat grupal una suerte de explicación, o les dijo a sus compañeros que él iba a demostrar su inocencia, algo por el estilo. Sé que el club emitió un comunicado también poniéndose a disposición de la justicia. Digamos, cómo se vive en tu casa, cómo está Mauro con esto, lo que nos puedas si quieras contar sin comprometerte y sin obligarte a emitir un juicio de valor sobre un compañero de tu marido. Bueno, gracias por comprender mi situación. No, bueno, la realidad es que nosotros nos enteramos en el mismo momento que se enteraron todos ustedes. Mauro se sorprendió muchísimo. La verdad es que ahora, como lo agarró la cuarentena, no está yendo al club, entonces tampoco que lo está frecuentando. Se viralizó ese mensaje que él mandó en el chat de Boca, pero la verdad es que no, la verdad que aunque quisiera decirte algo, no tenemos datos, ¿entendés? Mauro es compañero, no es amigo, obviamente que tiene un respeto especial porque es un compañero y obviamente yo también voy a tener un respeto especial porque es la empresa en el trabajo en la cual trabaja mi marido. Repudio la violencia doméstica, de género y cualquier tipo de violencia que haya. Y nada, obviamente que esperemos que el caso se esclarezca pronto y que si es culpable, bueno, la justicia sabrá lo que tiene que hacer.